¿Cómo ves, Ángel, lo que se viene? En junio hay interna dentro del partido, hubo un plenario el otro día en el partido mismo, también hay octubre en las nacionales, ¿cómo ves Berizzo? Porque hay ciudades que las tiene más tranquilas, digamos, otras que son más difíciles, espectro nacional es complicado en general, pero ¿cómo ves a Berizzo en el marco político? Porque se viene algo bastante fuerte, ¿no? No, en junio vence el plazo para la presentación de alianzas y candidatura. Ese creo que es el primer quiebre, porque la interna, vos sabés que son internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos. Es la primera vez que se va a llevar adelante un proceso de esta naturaleza, es la primera vez que los partidos políticos tienen la oportunidad de exponer sus candidatos a la población en general, más allá de sus afiliados, su propio afiliado. Creo que la verdad que el sistema es, creo que va a ser saludable para todos. Súper democrático. Muy democrático, porque además esto va, ya no es el que tiene estructura, va a ganar, ya no pese el aparato. No, porque vota cualquier vecino. Como fue en otras ocasiones, que decimos, bueno, acá necesitamos 100 autos, 200 autos, bueno, el que tiene estructura, el que tiene más amigos, el que tiene más acompañamiento. Bueno, acá creo que el que tiene mejor llegada con la gente, o el que tiene mejor trabajo en cada uno de los barrios de la ciudad, es aquel que va a tener el apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía seguramente que va a ser así, creo que no hay ninguna duda que, yo estoy convencido de que la gente no se equivoca cuando vota, que la gente vota exactamente lo que quiere, más allá de que después el gobernante o el que le toque cumplir... Traiciones. Traiciones, otra cosa. O no cumpla con el mandato popular. Pero creo que... Bueno, así que, en términos generales, va a ser un proceso, digamos, de experiencia que tenemos que vivirlo, y es bueno que así sea, porque además hay que armar un cuarto oscuro con todas las boletas, hay que congeniar con todos los fiscales de todos los partidos políticos, ¿no es cierto? Además que cada partido político tenga su propia interna dentro de la misma mesa. Es decir, es una experiencia y hay que convivirla. Así que, bueno, yo creo que eso va a ser muy saludable para la democracia, nos va a permitir, nos va a hacer crecer un montón. Y en el plano local, creo que...